¿No es? Bueno, vamos. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 gracias Bueno, los siguientes son solidarios, ¿sí? Así, las cuartas chicas, ¿sí? Ahí está nada Rincón, no se vea leal Y aparte, no solo vea leal, sino hacer el circuito Que es lo más lindo, ¿no? Bueno, andan y andan, ¿eh? Qué lindo Bueno, creo que ahora vienen los rezagados Que estaríamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pata, vamos! ¡Vamos, pata! ¡Vamos! ¡Excelente! La verdad es que hay una cantidad importante de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas Sí, gracias La verdad es que hay una cantidad de ciclistas No, gracias, gracias, todo bien La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas La verdad es que hay una cantidad de ciclistas Medite Videra, y Sergio Mendes, acuario en voz. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace sobrado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Le hay! ¡Aha! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo estuvo? Sin palabras Sin palabras Bueno, bien, bien Buen tiempo Buen tiempo ¿Cómo llegamos? Hasta el alma que lo ambró Pero lindo, lindo Pero llegaste, llegaste Se picó ahí, se picó, se picó ¡Esa! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡La verdad es muy buena! ¡Buenas! Bien! ¡Me agarré justo! ¡Vamos! La Junta de la Paz Se mueve todo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hace? Venga, venga Venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Mira ahí! ¡Una, otra! Gracias. 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 Gracias.